¿Qué pasa con la neurociencia? Pues por casualidad, porque yo lo que quería hacer era genética, pero el departamento en el que yo intenté entrar puso bastantes pegas, yo tenía una situación personal peculiar y no podía ir todo el día, y decir que estoy en neurociencia es porque en el departamento en el que entré a hacer la tesis me pusieron facilidades para poder hacerlo, o sea que estoy muy agradecido a los que pusieron esas facilidades, porque si no yo estaría en otro ámbito científico. Es probablemente el ámbito científico al que le queda más recorrido dentro de la biomedicina, dentro de las ciencias de la salud también, más camino por recorrer para llegar a su comprensión. Todos los órganos y todos los sistemas son muy complejos, el sistema inmune, el cáncer... Sin embargo, el cerebro, además de que tiene una complejidad intrínseca, hemos tardado mucho en arrancar a comprender realmente bien el cerebro. Entonces, comparativamente con otros órganos, nos queda mucho más por saber, desconocemos mucho más del funcionamiento del cerebro que del corazón o del hígado, por ejemplo, para poner ejemplos. Entonces, me parece que es un camino mucho más apasionante por recorrer que otras áreas. Gracias. 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 Gracias.